La verdad es que es muy fuerte, tenemos que darle la vuelta a esta situación y no hay ninguna otra forma que trabajando y metiendo, estamos muy concentrados y muy centrados en revertir esta situación, así es que esperemos que el próximo partido sea el primer paso para encaminar este torneo a un buen cierre. ¿Cómo aprovecharon este fin de semana de tener más trabajo previo este partido contra Choros? Con más interés cuadras, la competitividad subió, los tiempos subieron, creo que era natural que los entrenamientos se hicieran más fuertes, así es que estamos listos de cara al partido contra Choros. ¿Es potencial el equipo para dar la vuelta a la situación? Sí, por supuesto que sí, hay mucha calidad humana y muy buenos jugadores para que esto se revierta y podamos ganar el próximo partido. ¿Por lo pronto qué nos puedes decir de Tijuana al próximo rival? Vienen de una gran victoria, creo que vienen motivados y va a ser un partido muy complicado en el cual tenemos que estar muy concentrados para poder sacar los tres puntos. ¿Cómo tendrían que plantearse el tren de nuevo para precisamente sacar este triunfo? Tenemos que partir de atrás hacia adelante, la realidad es que han caído muchos goles y tenemos que empezar a hacer sólidos atrás para poder sacar los partidos.